El Hospital Regional de Coatzacoalcos Valentín Gómez Farías prepara la logística médica para atender cualquier emergencia que llegara a presentarse en las vacaciones de Semana Santa, especialmente en los días de azueto, coordinándose de manera multidisciplinaria todas las dependencias del Estado para darle un mejor servicio a los veracruzados. Cabe destacar que esta institución de salud refrende el compromiso de apoyar a quienes se vean inmiscuidos en una emergencia médica de cualquier naturaleza. El Hospital Regional de Coatzacoalcos Valentín Gómez Farías de la Universidad de Coatzacoalcos Valentín Gómez Farías de la Universidad de Coatzacoalcos Valentín, Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.